Y el Facebook Por querer actualizarme Fíjense lo que pasó La broma que me llevé Razón tenían mis amigos Que va a ser un campesino Curunguiando en internet La culpa fue de mi novia Que me pedía a toda hora Que fuera como ella es Y yo no enamorado hace lo que las mujeres quieran Me obligo a abrir un correo Una cuenta en Facebook, Twitter Y hasta Blackberry compré Y hasta Blackberry compré Para sentirme a su altura cuantas cosas me inventé Cuatro meses conectado Y de noche pasé Y me metiendo la pata al derecho y al revés Cuando mis amigos vieron de que yo me actualicé Porque puse una foto y en el perfil coloqué Soltero y sin compromiso Yo busco novia donde esté Busco novia donde esté Unas me decían Y hasta Blackberry Una pero menosikte Y por la Ruth Y había dicho que rompí Y a Angel Gallagher Y a soltar de escuchar Y en el perfil del mundo Y yo le pedí de que me prendí Y con mis amigos Yo viven en broca Y yo le incompeten De muro a muro, si ahí todo el mundo lo ve Yo tengo acceso a tu Facebook Porque la clave encontré ¿Me puedes explicar esto? Yo le dije No lo sé, de que yo me actualizara La culpa la tiene usted No hay hombre que no lo pide Ni mujer que no lo dé Y ahí quedamos compadre Saludos para la gente En el departamento de Mesa Con padres Luchando por la cultura Cosas que somos dignos De hacerlo y de hacerlo Venga, muchachado Y vamos a regalar a unos cedillos Y también a unos buracados Vamos a tirarse a la gente Los que les gusten los rojos ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Ahí les va! Como todos mis amigos se compraron su Black Perry del último modelo Todos los días me decían Paquero sea Tú tienes Black Perry Dame tu fin Yo sin saber que era eso Lo que me estaba pidiendo Le dije Yo se lo doy Si usted me lo da primero Si usted me lo da primero Cuando me empezó a dictar Yo nada más dije Bueno Me dijo un poco de números Asterisco, punto y cero Yo no tanto de mentiras Enredado en ese teclero Me decía No me ha llegado la solicitud Comprero Yo le dije A mí tampoco Me ha llegado una de nuevo La muchacha dio la espalda Pero se marchó sonriendo Y le contó a sus amigos Hasta que un día me dijeron ¿Qué fue lo que te pasó Con ese bombón tan bueno? Cuando yo conté la historia Se burlaron y se rieron Les pedí que me enseñaran Y ahí aprendí más o menos Ahora sí les mando el pin A las que me lo pidieron A María se lo mandé Y ella no me puso pero A Jessica y a Johanna Se lo mandé de primero A Sofía, Rosa y a Carmen La solicitud me hicieron Que si yo se lo mandaba Me dan todo lo que quiero A una viuda encalupana Por cierto, con buen dinero Me dijo el chisme Y yo mandé el regueño Y el sombrero Quien quiera que se lo mande Comuníquese primero Al campesino moderno Arroba, joneiro, al Facebook Muchísimas gracias Dios los bendiga Y hasta otra oportunidad Que la Virgen de Madre los proteja Y la persona que se ha adquirido El trabajo necográfico Del garapante con gusto Por ahí lo tenemos Vamos a darlo bien barato Hoy a 10 mil pesos Aunque lo quieras llevar para la casa ¡Muy gracias, carupana! Gracias, carup인이! ¡Gracias!